La Mundial de Jinetes y Amazonas Félix Santiago Oliver en su versión número 12 se vestirá de gala El Paso Fino a nivel mundial. Es así como un joven tulueño, ganador de esta categoría a nivel nacional, participará en esta competencia y le contó a PSC Noticias cómo ha sido hasta el momento esta experiencia. Yo vengo montando caballo desde los 5 años de edad más o menos y conocí, mi mamá conoció al profe Diego que es mi instructor en este momento, el cual me ha formado desde siempre y pues descubrimos el deporte, la chalanería y desde ese momento hemos empezado a practicarlo. Es una experiencia muy bonita porque estar ya en la Selección Colombia es como lo máximo, representar a mi país es muy chévere, muy bonito. La equitación en caballo de paso, nombre con el que se conoce, demanda un entrenamiento arduo y de mucha disciplina. Es por ello que Juan José la inició desde muy temprana edad. Pues yo empecé a competir cuando tenía más o menos 10 años y no teníamos mucho apoyo, no salíamos a muchas partes, dejábamos algunas válidas atrás y nunca se logró el objetivo que era pues llegar a una nacional o a una mundial que es ya donde estamos y fue un camino muy largo pero ya se están viendo los logros y los frutos y ya el próximo fin de semana se acaban los entrenamientos y continuamos aquí en la sede a seguir fortaleciéndonos y practicando. La chalanería es un deporte que consta en exhibir caballos de paso como el fino, la trocha, el troteo o el galope. Esta disciplina promueve la montada del equino de una manera audaz y elegante. Es por ello que se debe tener un buen estado físico. El acondicionamiento físico de piernas y manos tiene que ser muy duro, en el cual pues tenemos que fortalecer la zona de los muslos, de los bíceps porque la fuerza que hacemos en el momento de la postura es muy grande entonces es complicado mantenerla durante toda la competencia entonces por eso esas partes hay que fortalecerlas mucho. De esta manera Juan José Jiménez pertenece al club de chalanería San Juan de la Loma de Tuluá. Fue llamado a ser parte de la Selección Colombia que participara el próximo mundial de jinetes a realizarse en Estados Unidos. Nos hemos estado preparando en la ciudad de Pereira en la cual se están haciendo los entrenamientos de la selección y ya el próximo fin de semana se acaban los entrenamientos y continuamos aquí en la sede a seguir fortaleciéndonos y practicando.